Yo no creía en ti, tantas rotaciones me hacían dudar. No tener a un cuadro base a tan solo unos días de arrancar el mundial en Rusia provocaban que quisiera abofetearte, es la realidad. Apenas comenzó el mundial y de a poco, fui reivindicando mi sentimiento hacia ti, el juego contra Alemania, caray, Juan Carlos, el duelo contra Alemania me erizó la piel. Me hizo creer de nuevo en la selección nacional. Escuchaba las declaraciones de Andrés Guardado, de Javier Hernández, las tuyas, el triunfo lo dedicaban a sus familias, a la afición que creyó en ellos pero hicieron énfasis en una parte de la dedicatoria, lo dedicamos a los que no creyeron en nosotros. A los que no creyeron en Osorio, llegó el duelo ante Corea del Sur, las rotaciones fueron casi inexistentes y, aunque se sufrió un poquito más, ganaron. ¿Quién iba a pensar que hasta ese punto, México llevaría 6 puntos? Yo no y estoy segura que muchos miles más tampoco. Juan Carlos Osorio usó un planteamiento singular ante Alemania, foto, haz México, debía ir a la cocina, Juan Carlos. Tenía que ir por un vaso de agua para tragarme de a poco mis palabras. La clasificación estaba en las manos de los jugadores mexicanos de ese plantel al que le enseñaste a jugar con amor a ganar y no con miedo a perder. Contra Suecia, carajo, contra Suecia debo admitir que me alegré un poco por la derrota, pero otra vez Andrés me bajó los humos a punta de buenas declaraciones. No pasamos porque Corea nos haya ayudado, pasamos por lo que hicimos ante Alemania y ante Corea del Sur, y sí, de nuevo me dijeron, cállate, con buenos argumentos. Ahora, contra Brasil, la situación fue diferente. Tenía un texto preparado para cuando pasaran al quinto partido y digo pasaran porque a tu barco nunca me subí. Y no pasamos al quinto partido, pero igual te debo una disculpa. Te debo una disculpa porque no creí en ti, no creí en tu esquema, no creí en que le plantaras la cara a Alemania y mucho menos en que no te achicaras contra Brasil. Se perdió, sí, pero no de una forma humillante, no nos alcanzó el gas, la imaginación, el respiro, la experiencia, la juventud, las ganas. Deseaba que ganaran, pero el triunfo no lo sentía mío porque desde un principio no confié en ti. La incondicionalidad de los jugadores, una de las armas más poderosas de Osorio. Foto, Weekly News, leía que los mexicanos no sabíamos apreciar tu talento y sí, quizá no lo sabemos apreciar, o al menos yo intenté hacerlo un poco, no al 100%. Igual me siguen debiendo el pase a cuartos de final y no solo a mí, también a la afición que sí los apoyó, que sí creyó en ustedes. Hay maneras de perder, dicen por ahí. La de hoy no fue la peor, la de hoy fue con la cara en alto, una postura que me gustaría tener en Qatar, seguramente con otro técnico, que también le muestre al tricolor a jugar con amor a ganar y no con miedo a perder. Ni modo, otra vez, ahí será para la otra. Asterisco, las columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor, podría interesarte. Entérate de la información más relevante de él. Mundial en cultura colectiva News Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de él. La carta que Cavani se escribió a sí mismo para motivárselo a Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de la FES Acatlán. ¡Gracias!